Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otro mazo de estándar 2021, es decir, el estándar post-rotación. Y hoy os traigo ni más ni menos que azul verde, Simic, SimicRamp, un mazo tremendamente poderoso, muy bueno, muy divertido de jugar. Y que, bueno, es la continuación de los mazos que han ido dominando estándar en estos últimos meses, realmente, ¿no? Ya sé que realmente en estándar se están jugando con blanco antes, la versión band, con teferi, pero lo prohibieron. Y que actualmente se está jugando la versión con negro, sultai, para bajas de la guerra. Pero claro, tras la rotación perderemos esas cartas, si es que no las han prohibido ya antes, como también, por ejemplo, han prohibido la espiral de crecimiento, que ya no la podremos jugar en este mazo tampoco después de la rotación igualmente, aunque no lo hubiesen prohibido, porque es de una colección más antigua. Es un mazo que funciona muy bien, que me está gustando mucho y que, por cierto, podemos rankear, porque existe ranke de estándar 2021, lo cual es bastante llamativo porque es un formato no oficial, ¿no? Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Hacemos un pequeño deck text del mazo, os comento un poco las cartas que lleva, porque las lleva, y luego jugamos unas partiditas que, como digo, las vamos a hacer en rankeado, porque ya que se puede hacer eso en este formato, lo vamos a aprovechar. Es un mazo de rampeo muy típico, azul-verde, la verdad es que ya hace unos años que azul-verde suele identificarse con rampear, con jugar tierras extra cada turno o generar maná de forma absurda, ¿no? Este es el caso. Entonces tienes una serie de hechizos que son para generar ese maná y luego otra serie de hechizos de gran poder, normalmente de costes muy altos para abusar de ese maná que generas, ¿no? Entonces, aceleración de maná, generación de recursos, rampeo, como lo queréis llamar, para empezar, Gansa Dorada, un primer turno que te puede llevar a jugar un uro de segundo turno, lo cual es una aceleración muy potente, ¿vale? Otra aceleración también que tenemos o generación de maná es el visionado de Yanowar, que además, igual que el uro, cuando entra en juego robas carta, lo cual funciona muy bien con una carta que no es de rampeo, como es Jolrael, pero que genera una cantidad de tokens absurda y que luego se puede usar como finisher, pagando 6, le conviertes todas tus criaturas en XX, donde X es el número de cartas en mano, entonces robas muchas cartas, pones muchas criaturas en juego y en el sexto turno, ¡boom! Te pego de 20 o de 30, ¿no? Con esto. Luego, en cuanto a aceleración de maná, también tenemos cuatro copias del refugio del South Zelo Vera, de tal manera que, como podéis ver, turno 1, turno 2, turno 3, te aseguras aceleración de maná en esos primeros tres turnos para luego llegar a esos cuarto, quinto, sexto turno y jugar tus grandes hechizos, ¿no? Por si fuera poco, también llevamos cuatro copias de cultivar, otra carta que vino en M21 junto al visionario de Yanowar, que es un 2x1, te da dos tierras, una en juego y otra a la mano, que la vas a utilizar muchísimo, y eso es un poco lo que lleva el mazo en cuanto a aceleración de maná, una cantidad ingente de aceleración de maná. Luego, además, el mazo lleva algún hechizo, digamos, recursivo, para prevenir que te puedan ganar o cosas por el estilo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es el caso del Adronzor Atrevido, muy versátil, porque puede subir cualquier permanente que no sea tierra, a la mano del oponente, eso es útil, y luego es un 3x1, vuela, tampoco está mal, es un 2x1 también, digamos, esta carta. El Gargardo de Anciano lo podéis considerar a medio camino entre una carta recursiva, que te da esas vidas extra que puedes necesitar en una partida, que te da esas cartas extra que te pueden venir muy bien, o que es un finisher, porque por 5 es un 6x6, ¿vale? Vigilancia, alcance, arrolla, o sea, aparte de ser una carta defensiva, puede ser esa carta en la que rampeas, ¿no? Puedes meterla en juego de tercer turno incluso, entonces un tercer turno Gargardo de Anciano es muy bruto contra ciertos emparejamientos, sobre todo contra mazos agresivos tipo Monorred o cosas así, les pones un Gargardo de Anciano en el tercer turno en mesa o en el cuarto turno y les has ganado prácticamente, si no te lo matan automáticamente, ¿no? Bien, y también defensivamente hablando, o digamos recursivamente hablando, tenemos Epifanía Sublime, un auténtico 5x1 que puede hacerse las 5 cosas, ¿vale? Contrastar hechizo, contraestar habilidad, regresar permanente que no sea tierra a la mano de su propietario, crear una ficha que es una copia de una criatura que controlas y por último robar una carta, el jugador objetivo, o sea, es un 5x1, puede llegar a ser un 5x1, no es imposible que puedas hacer las 5 cosas, y el tifón de tiburón es que, pues un poco como el Gargardo de Anciano, lo mismo es que te da una carta extra, o lo mismo lo juegas como encantamientos para poner muchos tokens, o lo mismo lo ciclas y pones un 8x8, un 10x10, como es un mazo que genera tanto maná, es a la mitad, esta mitad de camino entre win condition y carta, digamos, de recursos, de generación de recursos. Vale, me espero hasta el final para deciros cuáles son las cartas, bueno, la carta principal del mazo con la que ganas, en Intura, que rampeas de verdad para ganar la partida, y es Ugin, del cual llevamos únicamente dos copias, pero como es un mazo con el cual robas tantas cartas, vas a encontrar ese Ugin, ¿vale? ¿Se pueden llevar tres Ugin? Sí, se podrían llevar tres Ugin perfectamente, podríamos quitar un Gargardo de Anciano, o podríamos quitar, a lo mejor, un Cultivar, o un Visionary de Anoguard, yo quitaría un par de Cultivar, sinceramente, podríamos quitar perfectamente un par de Cultivar, meter un tercer Yolrael, meter un tercer Ugin, y el mazo, yo creo que casi no se iba a notar, pero quedaría un poquito mejor. Y luego el pack de tierras, pues nada, no hay mucho que comentar, llevamos un par de Castillos Verdes, un Castillo Azul, bosques, islas, cuatro pasajes de leyenda, y los templos que tenemos, cuatro templos del misterio, la única tierra doble azul-verde mínimamente jugable, a la espera de que salga a Sendikar dentro de un mes, que ya veremos qué es lo que pasa. Vale, os lo dejo el mazo, pero sin banquillo, ¿de acuerdo? Porque Pioneer, digo Pioneer, no sé por qué dicho Pioneer, estándar 2021, se juega a Ranked, pero Best of One, al mejor de una partida, por tanto, no es necesario el banquillo. Vamos a jugarlo, vamos a jugarlo en Rankeds, mazo super fiable, de lo mejorcito que hay, sería lo que yo recomendaría, y mucha gente me está preguntando, en comentarios, en los directos, en Twitch o lo que sea, en qué gastaría yo los comodines ahora mismo, y pues muchas veces os voy a responder esto, muchas veces os voy a responder, mátate la Simic Ramp, porque es una de las mejores opciones, y el año que viene va a ser igual de buena que ahora, si no mejor, depende de lo que ocurra con Sendikar, cuando salga el mes que viene. Bien, fíjense, tenemos la mano que os decía antes de, primer turno Gansa, segundo turno Uro. Podemos hacer segundo turno Cultivar, en lugar del Uro, quizás tiene incluso más lógica, ahora veremos. Lo digo porque el Cultivar te pone una carta extra en mano, una tierra extra en mano, que pondrás en juego con Uro, lo cual tiene más sentido. Así que seguramente hagamos eso. Jugamos contra un mazo Dimir, parece, en un principio. Hay por ahí unas Dimir Flash, Dimir Mil, bastante curiosas. Es posible que sea una de esas. Esto ya me extraña bastante más, es un poco raro. Vale, vamos a hacer el Cultivar. Vamos a buscar Isla Bosque, parece lo lógico, para tener dos de cada. Da igual la que pongamos en juego ahora. Y entonces lo que digo, es más lógico jugar el Cultivar en el segundo turno que el Uro, porque el Uro ahora te pone tierras en juego directamente. No voy a jugar el Pasaje de Leyenda de momento, porque no quiero sacar tierras del mazo. De momento quiero seguir robando tierras. Y sacar tierras del mazo con el Pasaje de Leyenda supone que la probabilidad de robar tierra en un futuro próximo es más pequeña. Voy a jugar el Castillo de Vendaleza. Y tenemos dos opciones. La opción de jugar Ladronzal Atrevido si hace falta, o la opción de poner token de comida con la Gansa Dorada. ¿Es posible que le subamos esto a la mano lo antes posible? Bueno, lo antes posible no. Cuando tenga 5 o 6 contadores es un buen momento para subírselo a la mano. A la vez que además usamos este Ladronzal Atrevido como cebo para que se gaste el posible counter que tenga en mano en el Ladronzal Atrevido. Simulacro solemne, eso sí que no me lo esperaba. No me lo esperaba. O sea, que es una Dimir más bien de control extraña con tifón de tiburones. Está interesante, está interesante. Vamos a dejar que ataque. Bueno, no va a atacar, obviamente. Ah, pues sí. No, no ataca. Tiene 3 contadores. Vamos a aprovecharse, vamos a subir la mano. Yo creo que sí. Frenamos bastante la posibilidad de aceleración de eso. Bueno, cartas en el cementerio tenemos únicamente 2. O sea, que estamos muy lejos de llegar al punto en el que eso pueda ser útil para el uro del cementerio. Tenemos 6 de maná. Bueno, miento 7 si queremos. A ver, podríamos llegar a sacar de aquí 6. Vamos a hacerlo. Sacamos 6. Jugamos el uro con azul y 2 verdes. Y ponemos la tierra en juego y nos quedarían 5 verdes para jugar el gargarot. Sí, es lo correcto. Era el maná justo, 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 justo. Gracias al pasaje de leyenda que tenemos en mano. O el bosque. 3 y 3, 6. Voy a jugar el bosque. Y nos da justo para el gargarot. Ahí está, bien calculado, bien calculado. Vale, no atacamos. Ya digo que afortunadamente él se ha girado para el simulacro salmón y lo cual me ha dado un poco de... Joder, con el T-1000. Buah, este asio no me acuerdo lo que hacía. Ah, será asio normal. Pensaba que era algún asio que extraño de los de... Nada, me descarto la tierra. Me dejo los dos gargarot en mano. Tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7. 8, miento 8. Tenemos 8 de maná realmente. Nos queda un maná en el pool que lamentablemente ni siquiera vamos a poder utilizar. Pero bueno, lo he hecho igualmente de esta manera. Vale, un poquito pesado ese asio. Podría haberme quedado enderezado para ciclar el tifón de tiburones y tener así un volador que pueda matarlo. De hecho, ahora que lo pienso. El ladronzor atrevido también nos habría venido bien para matar esto. Vale, él no ataca. Parece algo lógico. Pon el token 2-3. Qué pesado. Pero en lo que hace el token 2-3... Ahí va, sirve de masacre. Eso no me lo esperaba. Le da menos 2, menos 2 a todas nuestras criaturas. Así que... Y nos hace perder 2 vidas por cada una que muera de aquí en adelante. Vale, aquí está el Ugin. Nos falta una tierra. 3 y 4, 7. Y el pollo que nos ha matado, 8. Nos daba la octava tierra para hacer Ugin, borrar la mesa y ganar automáticamente la partida. Bueno, vamos a atacar. Obviamente, él tiene el bloqueo bastante fácil. Yo creo que vamos a robar carta. A ver si sale la tierra. Oh, salió. Además, perfecto. Sale la tierra. O sea que aunque nos bloquee con la sierpe... Da igual. No, ni siquiera bloquea con la sierpe. Esto arrolla, ¿eh? Yo creo que nos ha dado cuenta de que arrolla. No se ha dado cuenta de que arrolla. Entonces no sé si guardarme el Ugin en mano o jugarlo ya. Ha cometido un crash error. Yo creo que nos ha dado cuenta de que esto arrollaba. Es que es una carta que ya os digo que se ha jugado poco hasta el momento pero que realmente es muy buena, ¿no? O sea... Yo creo que un segundo Gargarot de estos puede ser gracioso. Sí, vamos a jugar el segundo Gargarot. Podría haber ciclado el tifón de tiburones al final de turno. Quizás sea más efectivo. Pero juega de dos 6-6. Vigilancia, alcance, arrolla que encima hace una habilidad esa al atacar. Y al bloquear... Cuidado que al bloquear también no se lo al atacar. O sea, le está y decide conceder. Ha cometido un fallo muy grave. Yo creo que no se ha dado cuenta de que arrollaba. Y le ha hecho un... Vamos, ha perdido dos cartas por un ataque mío. O sea que lo ha hecho fatal. Y por eso ha concedido. De todas maneras, yo creo que ya entre el ladroncelo que teníamos de aventuras, los dos Uros del Cementerio y el Ugin que teníamos en mano, la partida la teníamos. Y los dos gargajos que teníamos en mesa, yo creo que la partida estaba sinceramente bastante ganada. Así que bueno, una primera partida contra la Dimir... Bueno, esta en particular era una Dimir de control. No hemos visto counters, pero sí que hemos visto simulacros, sierpes de masacre... Entonces era una Dimir de control. No sé si con counters, ya digo. Ahí está mi duda. Quizás se ha girado tanto porque no tenía pensado... No tenía counters, quiero decir, en mano en ese momento, aunque sí los tiene en el mazo. A esta mano le faltan tierras. Tiene coste 6, coste 8, recursividad con el ladronzuelo, ventaja de cartas con el Uro, me la voy a quedar, pero prefiriría no tener este Ugin en mano desde el principio y que fuese una cuarta tierra. Este mazo con cuatro tierras en mano iniciales... Te sientes más tranquilo. También he pensado una cosa, el mazo lleva... La mitad del mazo son tierras. Entonces lo más probable es que siga robando tierras. Al menos una de cada dos turnos será una tierra, más o menos, ¿no? En media. Buah, perfecto. Gran robo. Lo vamos a aprovechar, lógicamente. Estaba pensando si era mejor poner esto sobre la isla o sobre el bosque, porque lo que dice el refugio del solcelovera es... Vaya. Es... Siempre que la tierra se gire para dar mana, agrega un mana adicional verde. Si robamos tierra, hemos ganado. Porque el gargajo entra el siguiente turno y no puede hacer nada. Una monoret contra el gargajo no puede hacer nada. Esto está guay porque nos vacía la mano de cartas y hace que no se dispare la habilidad del ladrón de los ricos. Así que no está nada mal. Tenemos que robar tierra... Bueno, aunque no robemos tierra tenemos el maná de la gansa dorada. Si no nos la mata... Que era bastante evidente que nos la iba a matar. Tierra, tierra, tierra... Preocupante, ¿eh? Tierra, tierra... Vale. Este mazo lleva un millón de tierras. Es que las tienes que robar. Es obligatorio. Lo ponen en el contrato. Vamos a buscar una isla para tener dos azules, ¿vale? Vale. Tres cartas en mano. Yo creo que le vamos a bloquear al ladrón de los ricos, seguramente. Ha salido una tierra pero le voy a bloquear igualmente. Oh, sorpresa. Eso sí que no me lo esperaba. No me lo esperaba pero tenemos una respuesta a eso. Se lo vamos a subir a la mano. Aquí le hemos destrozado. O sea, esta jugada este 2x1 que le acabamos de hacer tremendo, tremendo, tremendo. Y fijaos que me podría quedar enderezado y hacer la epifanía sublime. Subirle a la mano el fénix contra el estar al ladrón de los ricos. Hacerle a 13-14. Muy fuerte. Pero creo que aún así es mejor hacer el anciano. El Gargaroth. Es que el Gargaroth le destruye. Vamos a hacer el Gargaroth. Vamos a hacer el Gargaroth. Ahí atacamos. O sea, no puede ganar a esta carta. No puede. O sea, bueno, a ver. A lo mejor tiene alguna respuesta que yo no me espero a esta carta pero es muy poco probable. Porque es que cuando bloquea gano 3 vidas, por ejemplo. A ver, tiene el fénix pero es que contra el fénix tenemos respuesta con esto. Tenemos varias respuestas. Nos da un poco igual. Vamos a buscar un bosque. Podemos jugar incluso el uro, creo, ¿no? A ver. No, aún no podemos pero podremos. Podremos en breve. Ah, yo ataco aquí sin miedo. Creo que vamos a robar carta. Bueno, él puede tener... Robamos carta. Él puede tener filoascua. La filoascua siempre puede darte la vuelta a la partida pero es que tenemos la epifanía sublime. Mira, ni siquiera bloquea. Vale, mana cuánto tenemos? Tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6, 7, 8. Puedo hacer el cultivar y aún así nos queda mana suficiente para jugar la epifanía sublime. Ah, no, la pone girada. He contado mal. 2 y 2, 4 y 1, 5. No nos llega el mana para hacer counter con la epifanía sublime. Ay, la he liado. He contado mal las tierras. He contado con que el cultivar la pone en juego enderezada y obviamente no. He metido la pata. Bastante. Es posible que nos gane aquí el rival en esta mala jugada. Bueno, vamos a bloquear aquí porque aunque tenga filoascua el gigante muere y voy a bloquear aquí para que si le pone filoascua aquí pues no nos mate el gargajo. Nos entran 2 y a lo mejor 4 o más. Vamos a verlo. ¿Sabes qué? Me da un poquillo de miedo. Voy a ganar 3 vidas en esta ocasión. Vamos a subir a 20. Ahí está la filoascua que no podemos contrarrestar. Podría haber jugado incluso el ladrón solo para bloquear al fénix. No se me ha ocurrido. Vamos a jugar el ladrón solo atrevido. Ganamos 3 vidillas y ahora en el siguiente ataque hacemos U-Gin y ganamos la partida. En el siguiente ataque quiero decir el siguiente turno. ¿Con qué queréis que le destruyamos? Tenemos 15 de vida. Es que realmente nos da casi hasta igual. A ver, me quedan 6 de mana. 2, 4... A ver si no la lío esta vez. Sí, sí, la lío, sí. Nos quedan 2 y 2, 4... Espérate. Es que da igual. Es que este mazo es muy absurdo. Voy a atacarlo primero. Venga, va, vamos a jugar el U-Gin que ya está en mesa. Le vamos a matar el fénix. Sé que lo puedo recuperar en el cementerio. Se lo... Se lo iba a matar haciéndole 3 daños directamente. Y podía pagar 3, exiliar... Son 3 cartas del cementerio me parece, ¿no? O 4. Y devolverlo al juego, equipar la Firoasco y pegar todavía de 6. Pero nosotros teníamos muchísimas vidas y entonces me daba igual. No nos mataba el U-Gin. Nosotros al siguiente turno podíamos jugar ya pues otra vez lo mismo. Podríamos hacer realmente cada turno matarle ese fénix con el U-Gin. La verdad es que tenía 50 opciones distintas y todas eran igual de buenas. He cometido un pequeño fallo. Sabía que tenía Firoascoa. Me he girado mal las tierras. No tenía que haber jugado ese cultivar. Me hubiese quedado enderezado con el country y ganábamos, ¿no? Si no me hubiese quedado así enderezado. Así que fallo... Fallo tremendo en esta partida que casi nos supone la derrota. Son cosas que cuando uno juega en serio en torneos de verdad o en ranked de verdad... Estoy en ranked, ¿vale? Pero en ranked de verdad quiero decir si no estuviese delante de la cámara que estoy charlando, distraído, comentando todo lo que estoy haciendo y se me va la olla mil. Se me va la olla mil, mil, ¿no? Es muy complicado. Por eso me maravilla ver streamers o creadores de contenido que son buenísimos, que están hablando, contando chistes, lo digo muchas veces, jiji, jaja, tal, y juegan perfecto, ¿no? Y es un nivel de juego que yo no puedo alcanzar cuando estoy hablando o intentando ser comunicativo, ¿no? De cara a la audiencia y pido disculpas por eso porque cometo fallos graves de los que me di cuenta justo al instante siguiente, ¿no? ¡Guau! Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque, como os he dicho, tenemos que robar tres veces antes de jugar este visionario de Danawar y este mazo... El 50% del mazo son tierras, entonces la probabilidad de que en tres cartas robemos una tierras muy alta. De hecho, así ha sido. Vamos a buscar tierra, ¿eh? Todo lo que queremos son tierras. Me habría gustado esta gansabrada, pero me habría gustado de primer turno. Ahora ya... Ya no es lo mismo. Vale, recordadme la próxima vez que el cultivar pone la tierra en juego girada. Lo cual es obvio. La mayoría de hechizos de este estilo de rampeo las ponen giradas en juego. La mayoría. Voy a hacer el cultivar en lugar del visionario de Danawar. Porque prefiero que me contraeste un cultivar a que me contraeste un visionario de Danawar que tiene más sinergias en este mazo. Por el robar carta con el Yolrael y cosas de ese estilo. Por ejemplo, si ahora yo me robo un Yolrael... ¡Oh! Es una Monoblue Devotion. ¡Uh! Pues no sé si podemos ganar a la Monoblue Devotion. Porque, bueno, Blue Devotion, la particularidad que tiene es que si le das tiempo, te gana. Voy a jugar el Gargarot de este turno que parece... Ah, tendría que haber sacado manada aquí extra. Ah, lo he hecho. Lo ha hecho el juego automáticamente. Gracias al juego pido... O sea, le doy las gracias a Magic Arena y a los programadores que muchas veces me meto con ellos porque ellos automáticamente me han sacado seis manas verdes del castillo del Koto Garen cuando yo no lo he hecho manualmente. Y nos daba el sexto maná para poder jugar la Gansa. O sea, ha dicho buena no sé por qué. Le hemos jugado a un bicho. O sea, no tiene más. Me lo puede subir a la mano con el ladronzuelo que tiene... Que me huelo que tiene. Seguro que tiene un ladronzuelo o algo para el Gargarot. Si tiene un ladronzuelo nosotros tenemos... A ver, dos y dos cuatro y dos seis. Voy a atacar primero con el Gargarot para echarle el counter con la Epifanía Sublime que le va a crujir. Le va a destrozar. Porque él no se lo esperaba. Fijaos, fijaos, fijaos que cuatro... Le subimos a la mano un oráculo de estos, ¿vale? Copiamos un Gargarot anciano. Robamos carta. Y además contra el... Estamos el ladronzuelo atrevido. Y aquí es cuando el rival a lo mejor incluso concede, ¿no? Voy a poner un 3-3 en mesa. Porque la partida esta está ganada prácticamente del siguiente turno. Pues no pensé que pudiésemos ganar fácilmente a una Monoblue Devotion. Él ha cometido un fallo y es en su turno cuando hizo la Mago de atacar con el oráculo tendría que haber hecho el ladronzuelo. No esperase a mi turno con seis de managio enderezados. Fijaos, ha hecho un barring. Vale, pues ha hecho un barring. Pero lo que se le viene encima sigue siendo... Sigue siendo bastante... Bastante poderoso. De hecho, voy a poner 3... Iba a atacar con el gargajo y va a poner otro 3-3 porque ya le ganábamos por sobrepasándole. De todas maneras, precisamente Monoblue Devotion es un mazo que tiene problemas con hordas de criaturas, con muchas criaturas en mesa y por eso iba a seguir poniendo 3-3. En lugar de robar cartas, fijaos, si es que podíamos jugar el Jolrael y un visionario. Y el siguiente turno, otro visionario. Y poner más tokens y ganar simplemente por esa... Por esa vía. La vía de arrollarle, pasarle por encima, ¿no? Así que bueno, ya veis la Simic Ramp sigue a pleno rendimiento. Está muy fuerte para el próximo estándar que ya es este. Este es el próximo estándar. El estándar después de la rotación sigue siendo un mazo muy a tener en cuenta que es súper divertido yo creo y el Gargaroth a que no parecía tan bueno antes. Bueno, no parecía tan bueno porque nadie lo jugaba y ahora dices, espérate, si es que el Gargaroth este es brutísimo. Es que además tiene vigilancia, alcance y arrolla. Es un 6-6 y cuando ataca y bloquea hace cosas. O sea, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues nada, un vídeo muy majo, un mazo muy bueno, muy fresquiviris este mazo, por cierto, para los que pilléis la referencia. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en este vídeo. Muchas gracias y como siempre, hasta luego. Chau. 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 Chau.